Amigos, Adrián Uribe acaba de recibir el año con una trágica noticia. Te contamos todos los detalles aquí en tu espacio favorito, Famous Glows Up. Amigos, Adrián Uribe definitivamente se ha ganado el corazón de toda una audiencia. No únicamente por su trabajo, sino por su personalidad tan cariñosa. Ese carisma nato que él tiene, pues constantemente lleva a todos sus fanáticos a estar muy pendientes de todas sus redes sociales, viendo pues qué nueva ocurrencia él postea a través de ella. Sin embargo, pues el día de hoy nos sorprendimos con un post que publicaría Adrián Uribe dándole la despedida a su padre. De hecho, amigos, sabemos que Adrián Uribe está completamente devastado en este preciso instante ya que su padre, pues era la figura más importante para este conductor de 100 mexicanos, dijeron. De hecho, pues Adrián Uribe compartiría un mensaje diciendo que él en ningún momento se imaginaría que aquella fue la última vez. De hecho, dice lo siguiente. ¿Quién iba a pensar que ese día estábamos festejando su último cumpleaños? Hoy ya estás en el cielo, en la presencia de Dios. Buen viaje, pa. Te vamos a extrañar muchísimo. Realmente, pues Adrián Uribe en este preciso instante se encuentra completamente devastado. No ha querido emitir ningún comentario al respecto. Sin embargo, pues también desconocemos cuáles fueron las causas principales de la partida de su padre. Realmente no sabemos si están relacionadas a la afección respiratoria, pero de lo que sí estamos seguros es que lamentablemente por el mismo tema del confinamiento, pues el padre tendrá que ser velado de una forma muy privada, donde asistirán únicamente las personas más cercanas y aquí amigos, familiares más lejanos, pues no podrán estar compartiendo y apoyando a Adrián en estos duros momentos. De hecho, a través de las redes sociales, pues hay varias personas del medio del espectáculo quienes sí han demostrado, pues que se unen al duelo junto a Adrián Uribe, de hecho la primera persona, quien salió con un mensaje completamente lleno de amor. Fue Consuelo Duval, compañera de trabajo de Adrián en la hora pico y dice que lo siente muchísimo. Sin embargo, pues también pudimos ver mensajes por parte de Ninel Conde, Yuri, Patricia Manterola, en fin, la red de mensajes quienes se han pronunciado con apoyo para Adrián Uribe, pues es bastante grande. De hecho, amigos, pues realmente esta noticia fue una cosa completamente sorprendente para Adrián Uribe. En ningún momento él se había comunicado con su audiencia emitiendo algún tipo de mensaje acerca de su padre si estaría sufriendo de alguna afección. De hecho, pues era todo lo contrario. A través de las redes sociales de Adrián Uribe veíamos muchísimos momentos memorables junto a su familia, junto a su nueva pareja Tony Martins, quien por cierto le acaba de dar, pues, el amor más grande de un bebé quien nació apenas hace dos meses. De hecho, pues Adrián Uribe hace unos días postearía a través de su red social un video donde dice que estaba en clases de canto con la pequeña bebé quien ya está comenzando a balbucear. De hecho, pues Tony Martins siempre le demuestra todo el apoyo posible a Adrián Uribe y en una de las últimas ocasiones antes de que sucediera todo esto, pues Tony Martins le dijo a Adrián Uribe que estaba completamente agradecida con Dios y todo el universo de haberlo puesto en su camino. Adrián Uribe definitivamente cuenta con un amor completamente grande en casa y es que luego de hace algunos años pasar momentos bastante difíciles, aquí en Famous Clause App estamos contentos de que en este preciso instante, pues Adrián no esté completamente solo. Amigos, me encantaría saber, pues, qué opinan ustedes acerca de todo este tema. También los invito a que se pronuncien con un corazoncito para unirse y luto a esta gran pérdida que acaba de tener Adrián Uribe. Nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Clause App.